Ya tenemos nueva comunicación, Cecilia, y lo tenemos también allí a través de Skype a Lucio Rancés. A ver, él pertenece a lo que es el clúster que es Cero y Cervecero, bueno, un hombre que está muy comprometido con toda la actividad y le vamos a dar las buenas tardes. Lucio, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto estar charlando con ustedes. Gracias, eh, por recibirnos, Lucio, muy amable. Bueno, a ver, estábamos atentas a varias cuestiones, más allá de este aislamiento, ¿no? En el que muchos dirán, bueno, ¿cómo nos reacomodamos en esta actividad? Hablamos del clúster que es Cero, el clúster Cervecero, muchos lugares, por supuesto, cerrados directamente. Pero queremos saber cómo se están manejando en este momento. Bueno, la verdad que es una situación que dificulta a todo el entramado productivo de la ciudad, del país, y bueno, en este caso del mundo. Por eso nosotros, tanto en el clúster Cervecero como en el que Cero, hemos hecho un llamado a la comunidad para que se consuma local, que se consuman productos locales. Hay muchísimos productores locales que ofrecen diversos productos que son muy interesantes, muy económicos y de muy buena calidad. Así que, un poco desde los dos clústeres, intentamos generar esta conciencia de que se compre de manera local, porque sabemos que está muy dificultoso. En el caso de las cervecerías, es también muy complejo. Para las queserías también, muchas que trabajan con el turismo, y el turismo se cortó. Y bueno, esperemos que esto culmine, pero también somos muy conscientes de que en este momento necesitamos, desde los dos espacios, generar acciones en conjunto, más que nunca, para tratar de fortalecer y de salir lo más airosos posibles de esta situación que nos afectan a todos. Estamos escuchando la palabra de Lucio Rancés, quien es coordinador del clúster Quesero, y también está en el área del clúster Cervecero. Lucio, bueno, acciones, si hay algo de todo lo que ha circulado en las redes sociales para rescatar esto que vos nos decías, ¿no? Comprar al almacén, comprar a lo local, es una forma también de ayudarnos entre todos. Desde la parte del clúster Quesero, contanos que han hecho una movida muy interesante. Bueno, desde el clúster Quesero se desarrollaron algunas acciones de comunicación desde las redes sociales, difundiendo los lugares donde pueden ir a comprar nuestros artículos, nuestros productos, justamente apoyados en esto del compre local. Dimos los lugares, dimos los teléfonos de las fábricas, recordemos que alrededor de 20 empresas integran el clúster Quesero y justamente están pasando una situación difícil, por eso es que los incentivamos a llevar esto adelante. Y por el otro lado, del clúster Cervecero, también los cerveceros que están muy consustanciados con toda esta situación, preocupados también, porque la actividad cervecera se ha visto muy golpeada en estos días por esta situación. Por eso es que tratamos de generar acciones junto al municipio, tratar de tener un vínculo y un diálogo para poder hacer que, cuando esto termine, la actividad vuelva a tener su dinámica, su lógica. Pero más allá de eso, y sabemos que es un sector golpeado, el de los cerveceros, tuvimos la idea de poder ofrecernos para poder llevar adelante la producción en pequeña escala de alcohol justamente para poder abastecer al hospital o a los espacios que fueran necesarios, comedores comunitarios, todos los espacios que necesiten de ese alcohol, nosotros nos ofrecimos como clúster Cervecero. Y bueno, estamos aguardando, sabemos que el municipio está llevando adelante toda esta situación de una muy buena manera y esperamos que se nos dé la autorización, que si hay algún acompañamiento, porque estamos a la expectativa de poder ayudar. Obviamente que hay muchas otras maneras de ayudar e individualmente lo estamos haciendo. Hay cerveceras que están haciendo los camisolines, barbijos. Digo, me parece que esto genera, la solidaridad es contagiosa y yo festejo que los cerveceros, que hace relativamente poco se conformaron como una asociación, estén pensando en este tipo de alternativas comunitarias y conjuntas y es una manera de agradecer y de devolverle a la ciudad de Tandil y a los tandilenses todo lo que los tandilenses nos dan, en este caso al clúster Cervecero, que consumen nuestros productos. Así que las cervecerías tandilenses están ofrecidas y por supuesto que estamos a disposición para poder colaborar. Bien, respecto a este proyecto, Lucio, nos decía, bueno, ustedes han precisamente hablado con el municipio, están en condiciones de producir y donar alcohol en gel. Bueno, ¿cómo vienen con esto? Sabemos que, bueno, hay algunas cuestiones administrativas, pero para tener en cuenta, ¿cuánto podrían producir? Sí, en principio sería alcohol, esto está bueno aclararlo. Alcohol, perdón, sí. Y estamos a disposición del municipio, también de los recursos. Esto seguramente se verá en los próximos días. Obviamente estamos en contacto con Marcela Petrantonio, del área de desarrollo productivo. También estamos en contacto con el INTI, con Mónica Campanaro, para asesorarnos con algunos aspectos. Está Juan Mariano Di Sabino también trabajando, que es uno de los cerveceros integrantes de la Asociación de Cerveceros, que también es bioquímico y está en el conocimiento. Así que estamos a disposición, se ponen a disposición las capacidades técnicas, necesitamos el asesoramiento, necesitamos el acompañamiento, pero seguramente se va a lograr, estamos a disposición justamente para poder sanear esta cuestión. Que bueno, esperemos que no sea necesario, que no necesitemos producir alcohol, pero bueno, tenemos que cuidarnos. Por el momento, permítanme difundir esto que me interesa, más allá de todo esto productivo, quedémonos en casa, tratemos de salir lo menos posible. Si cada cual desde su casa hace lo que corresponde, creo que esta situación va a terminar mucho antes. Así que, nada, un poco los invito a todos a que generemos esta conciencia y que nos quedemos en casa. La verdad, reiteramos para la gente de la radio, la palabra que están escuchando es la de Lucio Rancés, desde el clúster que cero y cervecero, y pensaba, ¿no?, cómo potencia, siempre digo que esta cuarentena nos está potenciando lo mejor y lo peor de cada uno. En este caso, maravilloso, que estando en una situación complicada de 90 de lugares cerrados, cómo también la solidaridad aflora en esto de ponerse a disposición, de ayudar desde sus casas, a poner a disposición para cuando se necesite al municipio. Creo que esto tiene un valor enorme. Sí, totalmente, y creo que es tiempo de dejar los discursos políticos de lado, las diferencias políticas de lado, y creo que es algo que logró esta cuarentena y esta situación, que todos nos vimos afectados de la misma manera y estamos todos coincidiendo en que esta situación nos unificó. Creo que el presidente está haciendo muy bien las cosas, las autoridades provinciales, las autoridades municipales. Como ciudadanos tenemos que cumplir y hacer bien las cosas desde nuestra parte. Así que me parece que ya el entrabado productivo, ya generaremos los mecanismos necesarios, ya charlaremos con el municipio, con provincia, con nación, para tratar de levantar ambos sectores. Pero por el momento es quedarse en casa, muchas de las cervecerías hacen delivery, así que podrían aprovechar y buscarlas en las redes. Pueden también agregarnos a nuestros Instagrams y ahí poder encontrar información. Asociación de Cerveceros de Tandil. Creo que está todo como para que nosotros y la solución esté en nuestras manos. Así que resta simplemente que nos pongamos un poco las pilas durante estos días y después podamos volver a hacer ferias, podamos disfrutar del Tandil turístico, podamos disfrutar del Tandil productivo y ese orgullo que nos genera que diversos productos anden recorriendo por todo el país. Lucio, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación y también agradecerles a todo lo que es este sector productivo por la responsabilidad social que han dispuesto también con toda la comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a la gente a invitarlos. Asociación de Cerveceros en Instagram, Cluster Que Cero también en Instagram y ya volveremos a encontrarnos. Seguramente. Muchas gracias. 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 Lucio Rancés, coordinador del Cluster Que Cero, también integrante del Cluster Cervecero. Bueno, contándonos la situación complicada para todo el mundo, pero a pesar de eso la solidaridad y creo que eso también vale.